El libro también es Ezequiel El mismo profeta de antes Y el capítulo es el 28 Vamos a leer versículos del 20 al 23 Dice el texto Vino a mi palabra de Jehová diciendo Hijo de hombre, pon tu rostro hacia Sidón Y profetiza contra ella Y dirás Así ha dicho Jehová el Señor He aquí yo estoy contra ti, oh Sidón Y en medio de ti seré glorificado Y yo soy Jehová Cuando haga en ella juicios y en ella me santifique Enviaré a ella pestilencia Y sangre en sus calles Y caerán muertos en medio de ella Con espada contra ella por todos lados Y sabrán que yo soy Jehová ¿Veis un detalle distinto aquí? ¿Alguien puede percibir un detalle distinto De esta profecía a la que hemos tratado sobre Tiro? Dice aquí en algún momento Que Sidón va a desaparecer como ciudad Que va a dejar de ser habitada para siempre ¿Lo veis? Yo no lo veo Pues vamos a ver Como precisamente esta diferencia Entre dos ciudades vecinas Se sigue cumpliendo Hoy en día ¿Sabéis? Vamos a hacer un poco de historia de Sidón Resulta que Sidón Pasó por numerosísimas batallas Y ha sido así durante todos los siglos El rey Cambises de Persia Este señor que aparece en un bajo relieve Conquistó aquella ciudad en el año 526 a.C. En el 351 a.C. Fue destruida Durante una revuelta Y sufrió precisamente Un gran derramamiento de sangre Cuando se rebelaron contra los persas En el año 345 a.C. Murieron 40.000 de sus ciudadanos En esos tiempos Las ciudades no eran mucho más grandes O sea, morir 40.000 personas de una ciudad Era casi bien desaparecer absolutamente Lo más fácil era decir Pues nos vamos a otro sitio Como ha pasado tantísimas veces Cuando ha muerto tanta gente en una población Pues no Sidón Volvió a tirar para adelante Fue reconstruida Luego Cayó en manos también De Alejandro Magno Para variar En el año 334 a.C. Aproximadamente Viéndose así involucrada En la guerra de sus generales Porque sabéis que Alejandro Magno Además Terminó mal A los 33 años se muere Por glotenerías Orgías Etcétera, etcétera Y sus cuatro generales No se querían mucho Parece ser Pero sí querían mucho su imperio Y se empezaron A coger cada uno Su parte de tropas Y a guerrear entre ellos Con lo cual El imperio de los griegos Se empezó ya a tambalear No era tan poderoso Como lo era antes ¿No? En la época de Jesucristo Sidón Seguía siendo una ciudad Rica y próspera Luego llegan las cruzadas En los años 1096 A 1270 d.C. Fue sitiada En varias ocasiones Destruida Pero siempre Reconstruida En 1840 Fue bombardeada Por las flotas Aliadas de Inglaterra Austria Y Turquía Y tomada por el Almirante Napir Como era de esperar Pues lógicamente Hubo otra vez Numerosos muertos Numerosos heridos Incluso durante La primera guerra mundial Pues también Fue escenario De varias batallas Muy fuertes Pero sabéis Sidón Sigue existiendo Actualmente Pero ya no se llama Sidón Se llama Saida Básicamente el nombre Sigue siendo el mismo Pero habéis visto El cumplimiento De la profecía Sigue en vigencia Sidón aún está en pie En cambio Tiro Esa parte No ¿Cómo puede distinguir Un profeta En un futuro Tan lejano Que las cosas Siguen pasando Con este cumplimiento Y ahora vamos A tratar sobre Egipto ¿Sí, no? Ah, vale, sí Es verdad Gracias Por el apuntaje Lo visteis todos En la guerra del Líbano Que duró 33 días ¿Quién ¿Quién Atacó precisamente A Sidón? Pues Los judíos Israel Y aquí veis Imágenes De esos ataques ¿No? Quedó bastante Maltrecha Pero bueno Siguen reconstruyendo Y siguen Hacia adelante Ya veis Que constancia ¿No? Y ahora sí Ahora ya nos vamos Por Egipto Y de Egipto También escribió Ezequiel Curiosamente En vuestras páginas Estarán en las páginas 626-627 Capítulo 29 Versículos 9 y 10 Y luego seguiremos Y luego seguiremos Leyendo otros textos Dice Y la tierra de Egipto Será asolada y desierta Y sabrán que yo soy Jehová Por cuanto dijo El Nilo es mío Y yo lo hice Una cosa ¿Por qué Dios Dice que el Nilo es mío Y yo lo hice? Porque Sabéis que Los egipcios Tenían al Nilo Como una divinidad Absoluta Era el que les daba La vida Entonces ¿Qué quiere decir con esto? Que él está por encima De los dioses egipcios Que tenían un montón Y entre los cuales Destacaba uno Que era el dios Sol Del que Tanto hemos hablado En estas conferencias Demostrando su vinculación Con la masonería ¿Vale? Sigue diciendo Por tanto He aquí yo estoy contra ti Y contra tus ríos Y pondré la tierra de Egipto En desolación En la soledad del desierto Desde Migdola hasta Seben Hasta el límite de Etiopía Vamos a leer también Versículos 14 y 15 Y volveré a traer Los cautivos de Egipto Y los llevaré a la tierra De Patros A la tierra de su origen Y allí serán Un reino despreciable En comparación Con los otros reinos Será humilde Nunca más se alzará Sobre las naciones Porque yo los disminuiré Para que no vuelvan A tener dominio Sobre las naciones Y en el capítulo 30 Versículos 12 y 13 Dice Yo no sé si os habéis ido quedando Con los detalles de este texto Nos dice cosas realmente impresionantes Si hacemos un poco de historia Nabucodonosor Cuando quedó chasqueado Después de sitiar tiro Marcha sobre Egipto Para realizar saqueos Y en esos tiempos Egipto Era un imperio potente Estaba bien Egipto Sabéis que es conocido Por los faraones ¿No? Los invasores ¿Qué hicieron? Pues desenvainaron Sus espadas Y llenaron Como era de esperar La tierra de cadáveres Y la historia enseña Que delante de Nabucodonosor Necao Que era el faraón De esos momentos Perdió 100.000 De sus mejores soldados Que pronto está dicho Y el faraón ¿Qué tuvo que hacer? Pues le entregó Al monarca babilónico ¿A quién? A su hija Necrotis Bueno, este es Necao Luego viene Necrotis Que como van todos Todos así tan bonitos Pues Bueno, aquí ya no está Bueno Imaginaros una chica egipcia ¿Vale? Pues ya está Pero sabéis La venganza de Nabucodonosor Contra Egipto No llegó a su culminación Sino después De la muerte de Ezequiel 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 Pronostica algo Y se muere Él no lo ve Pero después Que él se ha muerto Eso se cumple No es fácil Hacer eso Cuando surge Un impostor Llamado Amasis Nabucodonosor Se apresuró A efectuar Una batida En Egipto En el año 567 Antes de Cristo Tres años Después De la muerte De Ezequiel ¿Cómo podía saber eso? Ezequiel Pero sabéis Las predicciones de Ezequiel Respecto a la suerte de Egipto Iban mucho más allá De sus días Anunció la última Invasión asiática Del Nilo Llevada a cabo Por los persas Estos señores que veis aquí Y la forma Como serían destrozadas Las divinidades De Tebas Que supongo Que esto lo habéis visto En más de un reportaje Documental También de Zoan Y de Mencis Por tanto La desolación De ese país Fue pronosticada Y Curiosamente Egipto Que llegó a ser El granero del mundo Queda sellado Con una expresión La tierra de Egipto Será Asolada Y desierta ¿Qué es Egipto Actualmente? ¿Con qué lo relacionáis Egipto? Arenas Unas ciudades Algunas en concreto El Cairo Bastante grande El resto Bastante miseria Y ruinas Por tanto Turismo ¿Entendéis? Pues Cuando estas profecías Se pronosticaron Egipto Era un imperio Superpoderoso ¿Cómo podía saber El profeta Todo esto? Aquí vemos imágenes De esculturas enormes Estas imágenes Son las que decía El profeta Que serían abatidas Y aquí las tenéis Son ruinas Y el pueblo de Egipto ¿Qué es actualmente? ¿Se enorgullece Sobre otra nación? Dijo que nunca más Nunca más Se pondría por encima De las otras naciones No podrían chulear de nada Porque ¿Viven de qué? De turismo Por eso cuando Los fundamentalistas Atacan a los turistas Temen De que no vayan turismo Y si no va turismo Egipto se hunde Porque están viviendo Básicamente de esto Pero claro Vamos a hablar un poco De los Presidentes De Egipto Yo no sé si os habéis fijado En el texto Pero decía Que no habría Presidente de Egipto O rey de Egipto ¿Qué quiere decir esto? Vamos a hacer un poco De historia Resulta de que Los persas En el año 345 Antes de Cristo Entraron En un periodo De decadencia Los de Egipto Sometiéndose a griegos Romanos Árabes Turcos Franceses Ingleses Fijaros Todas las generaciones De otras Naciones Que han ido Masacrando Egipto Con el tiempo Y El rey Faruk ¿Os suena el rey Faruk Primero? De Egipto Los que seáis un poco mayores Supongo que lo sabréis ¿No? Que rigió precisamente Los destinos de Egipto Durante la década De los años 50 Era descendiente De Mejemet Ali Que aquí No es este señor Precisamente Y No viene ¿Sabéis quién era Mejemet Ali? Era un extranjero albanés Que fue admitido Precisamente Como consecuencia De un convenio De cuatro naciones Europeas Frente a los problemas Con Turquía Por tanto El presidente No era Egipcio Pero cuidado ¿Quién manda actualmente En Egipto? ¿Lo sabéis? Hosni Mubarak ¿No? Estamos mal de política Internacional ¿No? ¿Y Hosni Mubarak Es egipcio? Pues tampoco es egipcio Hosni Mubarak También fue puesto Precisamente Por intereses Aliados Europeos Y fijaros que Como presidente Siempre O casi siempre Está dando soporte ¿A quién? A gobiernos occidentales Mientras Su pueblo Cada día dicen Que es más fundamentalista Islámico Entonces está reteniendo Al pueblo Más o menos como puede ¿Eso va a durar siempre? Pero fijaros Que la profecía decía Y no habrá más príncipe De la tierra de Egipto Y así sigue siendo Quien manda a Egipto Sigue siendo un extranjero Increíble Que un profeta Acierte esto Con esta precisión Para mí es Alucinante Y ahora Egipto Ya veis Es pasado Aunque También En otra profecía De la cual vamos a hablar No hoy Tiene Una cierta importancia Por tanto Quedaros con el nombre de Egipto ¿Vale? Porque En esa otra profecía Sí que nos concierne A nosotros Estas no nos concierne A nosotros De hecho ¿Verdad? Son profecías del pasado Salpican un poco El presente Pero de hecho A nosotros no nos tocan En las que vamos a tratar Posteriormente Gracias a ser ¿Verdad? 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 ¿Verdad?